Oye, es lo que comienza la fiesta, yo voy a montarla. El Evolucho nos deja babeando, marcando, nueve segundos de calle. No saben que este carro está de calle. Falcón, los dejo bici, bici, tú sabes, este carro está desmaga. Arrancando, no me suelo el camino, se la paso. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Muy buenos días, Alex. Buenos días, ya estamos aquí sobre ruedas en las pistas, dejando toda nuestra mejor adrenalina para empezar este show, que va hasta las 12 del mediodía. Así es, así es. Muy buenos días y vamos a darle un aplauso a nuestro Bombilla, que está de vuelta aquí en la casa de Revoluciones por Minuto. Así es que, welcome to the house. Welcome to the rock. Tenemos Bombi en la casa hoy, caramba. Todo bien. Oh, sí, 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 todo está muy, pero que muy bien. Todo bien, todo bien. What's up, everybody? Bueno, muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos. Estamos comunicables a través de Bombi. 407-2600-0000, Marte y Turino en Facebook, por la otra, 99.5 FM, para lo que hablan en inglés. Alex, estamos comunicables a través de... De las aplicaciones móviles, una aplicación que es totalmente gratis para todos los dispositivos, la pueden encontrar como Viva FM Orlando. Oye, qué buena imagen tenemos hoy. Oye, parece que estuvieras en el teatro. Aquí, ¿cuántos son? 4K. 4K. Así es que estamos transmitiendo en 4K. Caramba. Ok. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy, pues, como de costumbre, les vamos a estar hablando de lo que pasa en nuestras pistas cercanas, ¿verdad? Muchísimas cosas pasan ahora. En este fin de semana, todas las pistas han tirado las puertas por las ventanas. Eso es así. Porque se celebran hoy. Está todo el mundo en todas las pistas ahí, eventos. Eso es la energía del pavo. Everybody wants to race. La energía del pavo. Why have a race car? Oye, tremendo, tremendo, tremendo. Hoy vamos a hablar también de un calendario de evento, Bombi, que estás a cargo y tenemos muchísimas cositas. El calendario de evento es bien largo porque se acaba el... Oye, se acaba el 31. El 31 de este mes. It's all over, right? Ah, Alex. Tienen que pedirle a Santa. Sí. Cosa buena. Ya mismo se va el año. Yo pensé que yo llegaría el 2020. Yo no lo puedo. De verdad. Sí, así acostándose a las 4 de la mañana y estando aquí a las 9 de la mañana. No, es verdad. ¿Nunca pensaste eso? Nunca. Ok. Y no mueve los pelos blancos. Bombi, tú. Hey, things are gonna happen. Entre Bombi y yo, no me han muerto como 5 veces, ¿verdad? Everything happens. You know, 2020, 2021, 2022. Señoras y señores, hoy vamos a estar hablando con Tato Hernández. Eso es así. El burro alante para que no se espante, ¿eh? También vamos a ver si, vamos a estar contando todo lo que pasa aquí en la pista de Orlando. Allí, Escudería Mectec. Eso es así. Escudería Mectec se presenta. Vamos a ver cómo les va en el último evento de temporada. Ok, ok. Cómo les va a Loquito, cómo les va a Isaías Rojas. Vamos a ver, vamos a ver. A todo, a todo. Ok, tremendo hoy en Imocali, también tremendo evento. Y les tengo detalles en un ratito. Ok, Imocali tiró las puertas por las ventanas también. Y nuestro amigo Rey, ok, Rosario. Y todo el combo del 305 se encuentra en Imocali. Ah, así es, así es. Sí, Luis Felipe. No, que estaba tratando de pensar dónde estaban las puertas que van a tirar por la ventana en Imocali. Ay, mamá. Ay, mamá. Yo soy muy visual. Ok, oye, oye, oye. Ahorita les cuento algo que está chéverísimo. También, también. Vamos a tener varias entrevistas. Vamos a hablar de Carl Brunet. Wow. Lo dejó con hipo. Déjalo ahí, déjalo ahí. No digan nada. Está bebiendo coquito ahora. Está bebiendo coquito. ¿Qué excusa tiene la gente ahora? Mira, no hay nadie. Vamos, exhortamos al público a que estamos comunicables a través del 407-260-0000 con 50.000 vatios de pura fiebre. Ok. Así es que. Vaya, llámanos. Call us now. Llámanos. Ay, mamá. Vamos a un corte comercial ahí, nuestro amigo, el técnico. El ingeniero. No lo quites. We'll be back. Ingeniero técnico. Así es. Ahí está. No lo quites. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos anti-freeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. Where does your inspiration come from? What you see? What you hear? Or where you go? Bring your inspiration in the reimagined Monster 3 Hatchback. Iturrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13. Se vale todo, todo. Todo, todo, todo. Como todo. Se vale todo. En este sándwich de salchicha. Se vale todo. Aunque pase todo. Muy buenos días. Muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, y nos indican que tenemos la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenos días. Muy buenos días, Marta, ¿me oyes? Buenos días. Oye, un aplauso para el maestro de la noticia. My goodness. El reportero de la noticia al minuto, nuestro Tato Hernández. Muchas gracias por la oportunidad. Tanto a ti, a tu programa Revoluciones por Minuto. Y a todas pues la gerencia, ya usted sabe, siempre aquí pues colaborando para con ustedes. Aquí voy con Cifredo, camino a la pista, que hoy estamos tempranito. Ya tú sabes que él se va a celebrar. Qué bueno. Es por Corpus Final en la pista de Holanda, el último capítulo de la década. Así es. Porque cuando se despide el año, que entremos al 2020, ya son 10 años más de historia que MESPEC y que los corredores de Estados Unidos y Puerto Rico han trabajado para la historia día a día de lo que es la aceleración. Es correcto, es correcto. Oye, ¿y qué tiempito se han visto en los testing de allí? ¿Te imaginas cuando hoy, verdad, comienzan las carreras de verdad? ¿Y qué nos dices de, primeramente, de nuestro amiguito Carl Brunet? Cuéntame. Pues mira, Carl Brunet, como decimos nosotros en el ambiente, se zafó con ese disparate, esa clase de nuevo récord que ha hecho. Él está trabajando con eso porque aunque son panas, pues ya tú sabes que tiene la rivalidad con los brasileños cacadón que tienen tremendo carros y vienes a pensar que a esta altura los cuatro cilindros y los dos rotores estuvieran marcando los 6.16. Y con este nuevo récord que hace Carl Brunet se pone número uno en el mundo, muy competitivo, sobre 220 y pico de millas, lo cual lo pone en la primera posición y lo cual te indica pues que la pista está en máximas condiciones. En las categorías grandes de los cilindros ellos han estado trabajando porque todo el mundo está haciendo cambios, porque todo el mundo quiere romper récord acá en la pista de Orlando y se están trabajando. El carro de los cilindros de Pittsburgh, pues ya tú sabes que está marcando buenos tiempos con 5.7 y 9.5.80. La gente del Pittsburgh 1 está trabajando y ya está trabajando en el carro que estaba trabajando en unos cambios de turquina, diferenciales de goma. El carro hizo un 6.10, se sigue trabajando con él, lo quito, quiere, viene con la premisa, baja el carro del vagón, le hace su ajuste y dejó las cosas donde mismo la dejó. 6.11 a 233 millas, otra vez es el tres rotores de más millas, después dio uno del 6.21 a 232. O sea, la pista está en condiciones, los corredores están dando su desempeño y yo sé que este weekend pues se vuelve y se repite historia en la pista de Orlando, la pista según las máximas condiciones, el clima nos está ayudando porque tú sé que ha estado frío y entrada a la noche cuando cae esas 7, 8 de la noche, pues la temperatura está bajando a los 50, a los 49 y lo cual puede ayudar mucho a los carros. Así es, así es y estamos, ¿verdad, Bombi? No, no, no. Yo sé que tú tienes, tú apuntaste todo. Viene en Marécor. Tienes la lista, pero sabemos que este fin de semana, y fíjate que como que hubo una coordinación en todas las pistas que también en todas las pistas pues tenemos eventos, ¿verdad? Y lo podemos llamar como el último evento de temporada donde toda la fanaticada, todos los corredores y todos los chasistas y pues todos están ahí, ¿verdad? Sí. Para participar. Están dándose cita hasta el último evento, como quien dice, la temporada, la pista de Orlando, o si no está timado, es mejor estarse en el servicio de los baños, en los arreglos, todo el área que pavimentó, o sea, le han hecho unos cambios increíbles. WEN está trabajando con esa pista que se te quede el tenis, que para sacarlo hay que pegarle una puestadura porque esa pista está, ya tú sabes, en súper mejores condiciones. Todo el mundo está trabajando en los carros, desde la gente de Loquito, de la escudería de Mercedes Coen, sea Rafaelito que llega hoy temprano a la pista, los brasileños, los otros carros que están de Estados Unidos, los choferes que ya tienen Kiles Turbo, el Sporty, Jimmy con el béisbol, la gente de Brava, todo el mundo está trabajando en sus carros Hall, todos los muchachos están poniendo empeño en las categorías, los muchachos de la sonda, Front With Drive, DPS, toda la gente, todo el mundo está trabajando en sus máquinas para dejarlo todo en la pista y hacer un buen récord y despedirse el año con buenos tiempos para prepararse para lo que viene para el 2020, que ya usted sabe que seguimos marcando historias. Los australianos nos están visitando, Colin Wichell, que tiene el Eclipse también motor cuatro cilindros, que estuvo entre, está entre los más rápidos del mundo y un tiempo tenía el récord con los 621 y 620, pues ya tú sabes que eso pasaron a la historia porque el señor Carl Brunet y el señor Kakadu, pues se han encargado de eso y a nivel de los cuatro cilindros, pues están ahí, pero él está viendo, recopilando, viendo data, porque tú sabes que cuando él venga para acá para el 2020 viene a volar, a volar bajito también. Y la tecnología de todos nuestros mecánicos, tanto de los boricuas, los que están radicados en Estados Unidos, pues ha ido mejorando magistralmente con los años. Hay una historia en la aceleración del 2000 al 2010. La historia se engrandece del 2010 a lo que próximamente vamos a acontecer el 2020. La categoría de los 5, la innovadora, motores 2JZ a 6 cilindros, ganándole a los 8 cilindros y haciendo mejor y más velocidad que ellos a los 8, pues viene a los americanos, ya tú sabes, trabajando mucho y máximo en la pista de Mérida, cuando de 16 corredores, 8 boricuas y 8 americanos, en la primera ronda se fueron 6, se quedaron 2 americanos y en la segunda ronda se quedaron los boricuas con el mercado, ¿me entiendes? Y yo sé que eso a los americanos, pues, le da mucho que pensar y trabajar. Así es. Oye, ¿y qué nos puedes contar de nuestra Angélica Colón, que se fue por encima de los gándules? Y déjame decirte que marcó un 7.42 a 184, llevándose un nuevo récord. Algo increíble para una fémina. Que la Angélica se la está dejando caer y de qué manera, está trabajando muy fuerte, ella se lo merece, ya ha trabajado mucho, está ahí siempre innovando, es tremenda corredora, ya usted sabe que por el lado de la fémina tenemos tremenda presentación ahí, Dios la cuida y la bendiga y siga cosechando el triunfo para adelante, que yo sé que para el 2020 ese mejor récord lo va a mejorar. Claro que sí. Bueno. No, ya lleva tiempo, llevaba tiempo preocupada, pero ya se le dieron los planetas. No, no, no. Yeah, yeah, she's doing real good, believe me. Berto debe estar gozando con los dientes fríos. They deserve it, they deserve it. They work hard for that. Bueno. Él está gozando más que ella. Claro que sí, sí, él está gozando más que ella. Bueno, Tato, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Siempre eres tan especial, siempre tan profesional y yo te deseo lo mejor de lo mejor. Sabemos que somos, tienes, tienes un show que somos deporte. Sí, ahí en Puerto Rico, a través de Nación Z, Z93, 93.7, por el Arla Música y por Mega TV, 18.1 en todo Puerto Rico, Mega TV en Miami, pronto pues tenemos la buena noticia que va a estar en Orlando también. Qué bien. Y vienen muchos programas, además por Mester Racing, que todos nos ven en YouTube, a nivel de nuestros programas también en WAPA y por las redes que el señor sí puede dejar que se encarga de todo eso y tanto nos puede ver en Instagram, como en las páginas cibernéticas de Mester, la del colegio Mester Incluso y la del colegio de Puerto Rico. Estamos trabajando día a día con todo lo que es la tecnología y para el 2020 voy a decir un secreto en Puerto Rico bajito, pero voy a decir a ti nada más, al oído, al oído. Dale, dale. Viene la copa, viene la copa Mester pa' verano en Puerto Rico. ¡No! No digas nada. No digas nada. No, no voy a decir nada. La copa Mester en verano. No digas nada. Guardado, guardado. Guardado. Para allá quiero ir, para allá quiero ir. Vamos a decirle al jefe que me lleve. Sí, sí, hay que decirle para que se lleve pa' allí y te lleve ya para tu programa. Claro que sí. Muchísimas gracias, Tato. Te quiero un beso para ti, un abrazo para ti, Zifredo. Así que los quiero mucho. Muchísima suerte, muchísima suerte este weekend y para que nos mantengas informados. Ok, gracias. Y a toda la gente pendiente, la acción es hoy. Los pases son a la una, a las tres, a las ocho. Y hoy es el match entre Rafaelito y el brasileño Kakadu, que van a estar dando sus pases. ¿Cuánto va a cualificar y tanto para el match? Ya usted sabe que esos carriles van a sembrar y de qué manera. Muchas gracias a ti por la oportunidad y que tengan buen día. Gracias. Un aplauso. Nuestro Tato Hernández. Ok. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. Hello. Mucha masa. Oh, my God. ¡Hueva! Nuestro Reinaldo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buena, buena. Oye. Está ahí ahora, sí. Oye, está ahí. Cuéntame qué es lo que está pasando en Imocali. Porque Luis Felipe, yo le dije a Luis Felipe, mira, tiraron las puertas por las ventanas en el día de hoy. Así es que nuestro amigo, hoy se presenta algo bien chévere allá en Imocali. Es una pista, fíjate, que la comparamos con la de Leyland. Ok. Correcto. Con la de Leyland. Oye, una pista que es, pues, familiar. Familiar. Cuéntanos. Cuéntanos, Rey. Cuéntanos qué está pasando. Estamos aquí, gracias a Dios. El día está fabuloso. Está bien lindo. Está bien azul. Tú sabes, estamos aquí. Los combos, gracias a Dios, están llegando poco a poco. Tenemos combos triofales que siempre están aquí. Los combos del 239, tenemos al del 561, que es Yasuki, que está por aquí también. Está violento. Un par de gente que están llegando a la hora. Esto es, como digo, familiar. Esto fue algo que estamos tratando de terminar, que ya lleva un par de días que estamos tratando de terminar este evento. Pero por la naturaleza, no se ha podido terminar, pero estamos aquí para terminarlo. Pero seguimos, estamos tratando de hacer otro eventito, hablando con el dueño, para hacer otro eventito pronto, que sean, como te digo, con la temperatura mejor para no estar bien peligroso de la lluvia. Entonces, estamos aquí, vamos a gozar, vamos a estar hoy. Tenemos un par de caritos aquí de calle y todo, que vamos a gozar hoy. Entonces, ¿estamos ready? ¿Quién no hay miedo? ¿Quién dijo miedo? Rey, ¿vas a manejar la máquina hoy otra vez o no? Estamos aquí. Tengo papones aquí al lado mío ahora mismito. Ok. Siempre, baby, aquí, pero es capaz, pero como estoy yo en el eventito aquí para ir y para abajo, es capaz que lo monta él para que se cure. Pero como esto es una pista que no tiene mucho para ir para el lado, porque hablamos claro. Sí, sí. Y yo soy un rookie, no le quiero darle aquí. El carro tiene mucho pago para mí. Sí. Y no quiero darle para acá, pero pronto estaremos en Orlando para darle un pasecito a los Coblucos, a los John Ford Jr. Ah, ¿viste? Son palabras con mucha alugia. Fíjate que la paga de hoy en el Area Code Roger Rumble es de $2,000 dólares para un Quick Sistine. Está bueno. $1,000 para el Bracket, ok, que esto es una categoría bien mentada de muchísimos autos, así que ya no tienen excusa, así que vamos a correr para Immokalee. Y $100 dólares, ¿verdad? Para la mejor reacción, cuéntanos. Eso exactamente, tú estás en lo correcto. Tenemos $100 dólares para el Best Reaction y $2,000 para el Bracket y $1,000 para el otro Bracket. Entonces estamos aquí esperando que lleguen todos los carros para empezar el evento. Y no, es todo claro, estamos aquí. Tenemos a Hugo también hablando en el micrófono. Ok, la leyenda. De Orlando y estamos aquí, estamos tratando de gozar. Ok. ¿Y la Chery está por ahí o no la Chery? Cuéntame, cuéntame. Sí, pero estamos aquí, estamos gozando. Tenemos también un chinchorreo que tienen muchos los muchachos de SWAT. Vienen por ahí, los de chinchorreo. Somos de calle, Wings, tenemos chinchorreo. Tenemos también aquí exhibición de carros de chinchorreo para pasarle en familia. Qué bien, qué bien. Vamos a estar aquí todo el día, vamos a estar todo el día aquí. Esto va a ser como un get to geto de aquí vacilando entre familias y gozando. Bueno, pues exhortamos. Estamos esperando que la Chery también viene por camino por ahí. ¿Quién? La Chery. La Chery, eso es lo que es de la Chery, sí. Y vos me estás preguntando por la Chery. Sí, sí, porque entiende. La Chery, la Chery por ahí estaba en Orlando también, que se fue para allá a probar la noche y los muchachos de allá vinieron para acá, como igual que el tuyo, J.C. Yosuki también, que hizo un 703 allá en Orlando y vino para acá para compartir con nosotros, que eso es palabra de hombre. Y después de aquí, dice que se va a tirar por Orlando otra vez. Eso vale. Eso es fiebre. Aquí no hay miedo, aquí el que quiere correr le llega. Aquí tenemos, está entrando, está entrando un par de jefecitos, está entrando un par de motoras. Qué bien. Bueno, esto va a ser chinchorreo, como te digo, esto va a ser de todo un poco. Fíjate, Ray, están localizados en el 205 Air Park Boulevard en Immokalee y fíjate que el car show, va a haber un car show chinchorreo, que ya lo acabas de mencionar, pero ¿cuánto es el Tech Car? Cuéntanos un poquito de eso que la gente me está enviando. No, eso es nada de Tech Car, nada de eso tú le llegas, paga por la entrada solamente y estacionamos los carros aquí de atrás, donde van a estar todos los chinchorreos, el vacilón y con música, el DJ, que va a haberle un poquito de todo. Como digo, todo esto es familiar, todo el mundo aporta algo para que la pasen bien todo el mundo. Eso vale. Ay, qué bien, qué chévere. Y el Shrek también va a estar por ahí, ¿verdad? Me imagino, sí, por su máquina. También el Shrek lo tenemos al lado, tenemos a Shrek, tenemos a Cold Blue, tenemos otro par de carritos que también de Compo Triofay, de calle, de todo, tenemos un poquito. Qué bueno. Y pues también tenemos jeeps también por ahí, ¿verdad? Sí, hay par de samuráis. Están bienvenidos. Sí. ¿Verdad? Ahorita van a ver un par de positos que estoy hablando con ustedes, por ahora están entrando un par de jeeps, entraron un par de Wranglers, entraron un par de Civic, entraron un par de Motoras. Entonces, están entrando de dos clases, aquí no hay nada, aquí esto, como les digo, esto es un grupo para pasarlos unidos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Rey. Ok, bueno, pues exhortamos al público, ¿verdad? Que cojan para, bueno, todo el área, gracias, gracias, todo el área de Miami, así que cojan para Immokalee, ¿verdad? Y yo creo que tenemos una gran fanaticada que escuchan revoluciones por minuto allá en el 3-0-5, así es que desencita, ¿verdad? Tenemos que apoyar las pistas, tenemos que ir a ver a nuestros corredores y esta es una buena forma de terminar el año. Muchísimas gracias, Rey. Y pasarlo en familia. Y pasarlo en familia, exactamente. Saludos ahí a Bad Bunny. Ok. Bad Bunny, te manda un saludo, Shrek, te manda un saludo. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a Miriam, saludos a Miriam, la leyenda. Uh, yeah. Tremenda fiebrúa. Me dejamos descansando hoy en la cocina. Ándale. Hoy estamos, hoy estamos, hoy no nos escapamos, todos los maridos nos escapamos hoy a... Eso vale, eso vale. Vale. Todo no es trabajo. Bueno, Rey, sabemos que estar, ¿verdad que sí? Hoy no cocinan. Hoy no cocinamos, hoy sí, hoy nos traen comida hecha y todo, hoy sí estamos a los Uber. Estamos a querer la tecnología que una vez se avanza, ¿entiendes? Sí. Eh, estamos tirados para atrás, cogiendo con teguiris y mandando a buscar con Uber. Eso es, eso es así. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Oye, ven acá, ven acá. Bueno, muchachos, los dejo que tenemos que atender a mi gente aquí. Gracias, muchas gracias. Y aquí nos veremos para la próxima. Sí. Como les digo, van a estar invitados para que estén, pasan por acá y con mucho gusto, pues, se lleguen. Allí vamos a estar, allí vamos a estar. Nuestra fanática, Rey Rosario. Code Blue. Code Blue, directamente desde el 305. Gracias a todos. Muchas gracias y mucha suerte en tu evento. Gracias, ma. Bueno, señoras y señores, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a un corte comercial. Cortito, cortito, cortito. Bien cortito. Y regresamos. En unos minutos. No lo quitas. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos anti-freeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria hacia el salón donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? ¿De qué escuchas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, y ahora quiero enviarles un saludito bien, bien caluroso al taxi, ¿verdad? Taxi, que es lo que hay, todo bien. Ok, Juan R. Ramos, macho, dice ahí, también está Pito Vargas. Vargas, ¿cómo estamos? Wilbert Torres, Mike González, Paul Rodríguez. Ok, oye, un saludito. Oye, vamos a regalar hoy, Bombi, ¿qué vamos a regalar? Una revista. Vamos a regalar dos revistas súper compactos, ¿ok? Ok. A la llamada, digamos, la llamada número 5. Bueno, sí, ahí, es más fácil, sin preguntas y sin nada. ¿Qué tú crees, Alex? A ver, también, también. Sin preguntas y sin nada. Sin preguntas, la llamada número 5, una revista, la nueva. La están pidiendo, ahí la tienen. Revista del súper compacto, ahí la tienen, la nueva edición ya comenzó. A la distribución de la mejor revista, Racing, Bombi. Tu revista súper compacto, donde te dan a conocer todo lo que tiene que ver con racing, todo lo que tiene que ver con corredores. Anúnciate en esta súper, súper revista. Oye, llama al 787-399-3234. Oye, Luis Felipe, pero pon el teléfono para que la gente pueda llamar y podamos recibir la llamada número 5, quizás, ¿verdad? Y le vamos a regalar, le vamos a regalar, hoy vamos a regalar dos, dos revistas. La están pidiendo, ahí la tienen para la crema. Sí, la están pidiendo, mira, súper compacto, tu mejor revista, Racing, ¿ok? La encuentras, llama al 787-399-3234 para que te puedas anunciar en esta gran revista. Ahí la tienen, Luis Felipe. Estaban preguntando por ella, ahí la tienen. Ahí la tienen, ahí la tienen. Así que hoy la vamos a regalar. ¿Qué llamada soy? Oye, ¿qué no tienen? ¿Qué no tienen en la... Miren. Tienen los jeeps, fiebre, los jeeps, todo, de todo un poco. Miren, ahí está. Bueno, no sé, no todo el mundo. ¿Qué está ahí? Mira, ahí están los jeeps. ¿Qué llamada soy? ¿Se la llamar a uno o la llamada a dos? Vamos a quitarle a Felipe. Bueno, un saludito para Joey hoy, que cumpleaños. Así es que Joey, gracias, oye, cumpleaños. Oye, hasta un lechón está haciendo el chico. Tenemos la primera llamada adelante, estás en el aire. Hello. Hello. Sí, ¿quién habla? Tactics Racing. Tenemos que romper la regla. Tenemos que romper la regla hoy. Se ganó la revista. Vamos. Vamos a darse la revista. Sí, se la voy a dar. Taxi. Bueno, taxi, ¿qué se cuenta? Feliz Navidad. Gracias. Igualmente para usted, y Bombi, ya viste el frijito. Ya llegué. Ajá. Ya estoy aquí. Ya. Recuerden... Estaba vestido esquimar por allá arriba. Bajo, un frío, un frío tremendo para allá, pero imagínate que para adelante. Pero no, también, Marta, quiero darle las gracias a Taxi, que me estuvo llamando. Estuve por allá con mi mamá, con las condiciones que ya tuve, y Taxi fue uno también lo que me estaba llamando. Qué bueno. Que si estaba todo bien, qué es cierto. Y les quiero dar las gracias personalmente por siempre llamarme y preguntar por mi mamá y toda esa otra gente también que lo hicieron. Ok. Muy bien. Eso está bueno. Gracias. Bueno, pues se acaba de ganar una revista súper compacta, la nueva edición, ¿verdad? Eso es oro. La nueva edición de colección está, Taxi, de colección. Eso es bueno, eso es bueno. Ya lo sabes, así es que te acabas de ganar una. Taxi, número uno. La número uno. Ya lo tenemos ahí, ya Bombi lo apuntó, así que ya la tienes. Cuando vengas para acá, para Orlando, que sé pronto, te la vamos a dar. Es la cosa, es la cosa. Bueno. Gracias. Pues le doy noticia, el Taxi es back. ¡Ah! Eso. Eso vale. Qué bien, qué bien. ¿Para cuándo vamos a esperar esta sorpresa, Taxi? Esto, ya estamos en los preparativos finales. Vamos a, estamos bregando con lo del seguridad del carro. Ok. Si Dios quiere ya para febrero o a principio de marzo, ya estamos corriendo. Ajá. No voy a guiar yo, va a guiar el hijo mío. ¡Wow! ¡Sangre nueva! ¡Wow! Eso es, ¡sangre nueva! ¡Wow! ¡Sangre nueva! ¡Wow! Él me pidió que por favor no lo matara, que esto es una cosa que ya en la falé muchos años. Claro, claro. Y pues yo le dije, pues, te encargas tú de aquí en adelante, yo te lo entrego en tus manos y vamos a hacerlo. Ahora, pero, ahora viene modificado completamente, viene 3TC, pero ahora viene Fuel Injection y ven unas cuantas cosas nuevas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Para la liga de qué? ¿De dónde? ¿En qué categoría vas a correr? Vamos a ver. La categoría, pues, de apalanca, hay una categoría de apalanca por ahí que es lo que vamos a coger por el principio, a ver si las transmisiones aguantan. Si no, pues, más adelante puede ser comprar una transmisión buena, ya que todo el mundo está cogiendo duro, pues hay que tratar de coger un poquito duro también. Ah, claro. Y no dejarlo caer. Don match con Tito la cura. ¡Oh, my God! Saludos a Tito. Saludos a Tito. Tito, Tito, ya tiene un contrato. Además de Demencia, que queremos ver. Sí, sí, sí. Ok, eso lo queremos ver algún día porque está entre ahora el taxi y Demencia y vamos a tirar a Tito al medio porque Tito siempre está diciendo, oh, queremos correr, queremos correr y por ahí yo no sé. ¡Ore! ¿Qué tú crees eso? ¡Carlos Suzuki Rotary! ¡Saludos! ¡Saludos para Carlos! ¡Oye, de bien lejos! Ok. Bueno, taxi, ¿qué te puedo decir? Que, oye, felicidades. Eso es tremendo, tremenda noticia que nos has dado, que ya el taxi continúa. Ok. Así es que no lo vamos a dejar morir. Va a continuar. No vamos a dejar la calle listo y vamos a tratar de llegar a los números un poquito más rápido. Exacto. La cosa no es correr rápido, la cosa es ser consistente y darle candela a toda esa gente, como siempre lo dice. Válgate eso. Luis Felipe te quiere decir algo. Sí, sí, pregunta, ¿ustedes escogen Uber o es este nada más lift? Esto, fíjate, ahora estamos en taxis turísticos, pero como hay problemas con los taxis turísticos, vamos a tener que irnos como sea. Oye, es el mismo que se llama el taxi. Sí, es verdad, es verdad. ¡Gracias, taxi! ¿Viste qué clase de bateo? ¡Pum! Ok, eso fue un homo. Bueno, te bendiga a todos por el lado allá. Te queremos, te queremos mucho, taxi. Saludos a todos. Ok, bye. Gracias, gracias. Bye. Bueno, ese fue nuestro amigo el taxi. ¿Tenemos otra llamada? No, tenemos otra llamada. Le voy a conseguir el sticker que diga Uber para que se lo ponga el cajón. A ver si cae alguien. Bueno, tenías. I have the light at the house. Ok, bueno, y para toda nuestra fanaticada, anúnciate aquí en Revoluciones por Minuto. Tenemos precios razonables, así que nos puedes llamar al 407-694-2654 y con mucho gusto, ¿verdad? Te acomodamos, te acomodamos, porque nosotros, pues, somos así. We work with you, don't worry, we work with you. Trabajamos contigo, así es que, ya tú sabes. Recuerden que estamos comunicables en el 407-260-0000 y estás escuchando Revoluciones por Minuto con Magda Bombi y... Alex. Alex y Felipe. Tengo por aquí un saludito al Jerry Racing que estamos, mira. Mira, Jerry. El honor al Jerry. Lo que viene para el 2020 no es fácil. ¿Y qué? Sí, no. San Dungue. Sorpresa. Saludos a Chapita, a Michael Malcriado, a Javier Lucimala, a Wilmito, a Valga, a Taxi, que están por ahí. Y también quiero cambiarlo un poquito en inglés. I want to wish good luck to Joe Marasco's son, Dom. He's got the game tonight, so let's go Tigers. Oh, let's go Tigers. Let's go Tigers. Ya tú sabes. Así mismo. Oigan, y para los fanáticos, esta es en el área de Tampa, de Branton. Hoy se presentan las Snowbird. National. Aulo National. Yeah. Ok, los promos shootout. Hoy del 6. Esto está desde el 6 hasta el 8 de diciembre. Y también podrás ver mañana la noche de fuego. Y yo les exhorto que si usted no ha visto esto, coja para Branton. Y usted tiene que presenciar esto porque yo todavía no tengo pestañas. Se me quemaron. Porque yo estaba cerca. Take the family. Take the kids. Take everybody. Lleven su familia. Ahora van a pasar súper bien las Snowbird Outlook Nationals. Esto está en la I-75. La salida 220. Y después 9 millas en la State Road 64. Ok, allí estamos. Vale la pena. Ok. Las Snowbird. También, 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 también tenemos por aquí el parrandón, Luis Felipe. El parrandón navideño. Ok. Producciones, cultura y herencia hispana junto a Alspisa presentan el parrandón navideño y bailable. Señoras y señores, parrandón navideño. Esto es un parrandón con boricua sazón. O con sazón boricua. O con sazón boricua. Tenemos por allí. Esto sucede el sábado 14 de diciembre. Es la próxima semana, el próximo sábado. Comenzando a las 8 de la noche. Para todas esas personas que gustan, van a tener, oye, van a tener música en vivo. Pito y la Orquesta del Pueblo, Rafi Santana y muchas sorpresas más. Ok. Eso va a ser en el 395 Marigold Avenue en Poinciana. Boletos, 15 dólares. No te lo pierdas. Bien barato. Información, llámate a Miriam al 407-535-7768. Eso es el 14, la semana que viene. 14, 14. 14. No, 14. Y por otro lado, Rainbow Grooming. Ok. La familia que tiene todos los servicios para tu mascota. Móvil. Llámate a Live, ¿verdad? Ustedes que mucho ayudan. ¿Cómo se llama? Ricardo. La perrita se llama Lía. Se llama Ricardo. Ricardo. No, la perrita se llama Lía. No, ese es Ricardo y Leti. Ricardo y Leti. 407-956-7466. Ellos me miran. Ellos me miran a la cara. Ok. Saludos a Ricardo como lo encontré anoche por allí. Ok. En la internet lo puedes conseguir en el www.rainbowpetgrooming.com. Ok. Así es que. Ahora para las navidades, que el perrito esté limpio, que llegan los vecinos. Que le corten las uñas, que le limpien los oídos. Oye, mantén tu mascota al día. Ok. Llamando a Rainbow Grooming. Los expertos, las familias, son familiares y son personas que se, oye, se esmeran por el cuidado de tu mascota. No es por ahí que te bañen el perrito. Si el perrito está under stress, ellos paran y consuelan al perrito. Oye, es algo que yo he visto que es espectacular. Y ahí me pueden ver a mi Lía. Ese es mi perrito. Oye, ella va confiada. Ella los quiere como si fueran sus papás. Que si te vienen y te hacen un asalto, un asalto navideño, tú no quieres que digan. Estaba bien, pero el perrito apestaba. Bombi, what's up? We got in there. Estoy buscando. Bombi está así, en el cerebro. Y él está buscando algo, pero no ha llegado. No ha llegado. No le llega. No le llega. Oye, por otro lado. Hoy. 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 ¿Qué tenemos hoy? Hoy. ¿Dónde, Luis Felipe? Bueno, no lo tengo. Ahí es que hablan los de allá. Léelo ahí, por favor. ¿Qué tenemos? No, de Hot Import Nights. Hot Import Nights, hoy. ¿Qué no tiene? Ok. Y eso está por aquí. Déjame buscarlo rapidito. Hot Import Nights. ¿Dónde está el Hot Import Nights, Bombi? Ahí está, lo tiene. Ahí está. Ahí está. Hot Import Nights. Hola, mañana. La pizza de Andretti. Ya, ya, ya. Ok. Indoor Karting and Games Speed Off Festival. Ok. Eso es. ¿Dónde estamos? ¿Dónde esto? Esto es en el Indoor Karting and Games. Andretti. Andretti. Ok. That's going to be good. Claro. Sí, así es que muchísima gente por allí. Mira, Bombi, ahí está. Ahí estamos. Un saludo a Tito La Cura y su familia. Dice, Cheo Pache, mi papá llegó anoche. Gracias. Oh, ok. Un saludito para el papá de Tito La Cura. Y Tito, gracias por esos pasteles. Dios mío. Qué ricos. Unos pasteles más de aquellos. Válgate día. No puedo, no puedo. Mira, si quieren pasteles de yuca, Tito La Cura es la solución. Ok. Así que ordenen, ordenen los pasteles. Pueden llamar a Tito La Cura o si no, mira, llamen a Bombi y Bombi tiene ahí el número. Oh, my God. That's so good. Saludos a la esposa Tito también. Para mí, como quieran. Así es que, de yuca y de guineo. Así es que pueden ordenarlo. No hay liga, no hay liga. Saluditos para Merecio Heavy Equipment. Saludos, saludos, saludos. Así que un saludo bien grande para ellos. Saludos a Cheito Gómez también allá en la isla. Saludos a la familia, a todos por allá. Sí, exactamente. ¿Qué tenemos? Breaking news. Breaking news. Breaking news. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Breaking news. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo vas a creer, Magda. Miren, 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 miren. ¿Qué pasó? Pero sucede que la compañía Motortrend acaba de cancelar 19 magazines. Ay, mira, fíjate. No uno, no dos, no tres. 19. Es lamentable. Ahí tienen la lista de todos los magazines que van a cancelar. Pero fíjate que es lamentable que algunos negocios no lleguen a final de año. Todas esas revistas se van. Hay que tener mucho dinero para como esta compañía que se llama Motortrend, que estaba. Muchos años. Tenían muchísimos magazines y van a dejar de imprimir 19 magazines. ¿Tú te imaginas cuánto es la pérdida de toda esta gente que no pueden mantener? Y se expandió tanto el negocio que entonces pues no pueden mantenerlo, Luis Felipe. Y eso sucede antes del 31, del 20, 19. Bien lamentable para ellos, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? Yo creo que ya la gente no sabe leer. Todo el mundo está listo en internet. Fíjate, ellos van a dejar de imprimir 19, pero digitalmente van a estar Motortrend. Vas a seguir viendo las noticias de lo que pasa en el mundo racing, ¿verdad? Y en el mundo de las carreras. Ok. Y de todo lo nuevo que sale, nueva tecnología, pero 19 son 19. Pero algo bien importante, Marta, algo bien importante. ¿Qué pasó? La Super Compacto de nosotros se queda para siempre. Ah, exactamente. Eso es lo primordial. Eso es lo importante. Sí, eso es lo bien importante. Te la comiste. Yeah, we want that one. Yeah. That's right. Super Compacto prosigue. La Super Compacto. Eso es así. Nuestra revista Super Compacto, siempre a la vanguardia de los corredores. Cuando nosotros se rajan. Otros triunfan. Otros triunfan. La revista de los Fiebru. Claro que sí. Ya tú sabes. La revista Super Compacto. Oye, y una vez más, el teléfono por ahí, yo lo tenía de Super Compacto. Sí, llame otro. Es más que llame a otra persona. Hay otra revista. ¿Dónde está por aquí? Hay otra revista por ahí. Mira por aquí. Porque es que yo quedé tan emocionada. Porque es tan... Oh, no. Es una revista tan bonita. Que a ti te encanta. Y tú la guardas. Yeah. Porque yo sé que tú tienes todas las ediciones de ellos. Las tienes todas. Yo tengo una revista. Completas las tiene Bombi. A mí en casa no me dejan ni tocar en el magazine. No, porque yo los guardo. Te lo juro. Te lo juro que yo los guardo. Te lo juro. No esconden. Ok, mira. 787-223-0496 y el 787-399-3234. Una revista de calidad. Anúnciate aquí en súper compacto y ya verás. Ok. De todo un poco. De los jeeps, de los autos, modelos, productos. De todo, de todo. Ellos tienen modelos para los amantes de las buenas revistas. Del buen gusto. ¿Verdad? Porque no te tiene... No es como en otros magazines que las chicas están con poquita ropa. ¿Verdad? Pero no. Aquí estás bien. Ay, gracias. Gracias, Alice. Me estoy escuchando. ¿A quién quiere comprar un camry ligeramente usado? Ay, mamá. Oye, Luis Felipe, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vamos a ver porque siempre Luis Felipe nos trae algo ameno. Y miren, para que no lo sabía. Un camry ligeramente usado. Este señor de... ¿Dónde fue esto? Creo que eso fue aquí. ¿Dónde está el Highway 19? ¿Alguien sabe dónde queda esto? Highway 19. Bueno, anyway, ¿qué fue lo que pasó? Ponlo, tíralo, tíralo. Este señor, aparentemente, le dio algo en el cerebro y se quedó dormido. Algo le pasó. Y el carro se salió de la autopista y dio contra el banking, ¿cómo se llama eso? El desagüe. Ajá. Y se elevó en el aire y cayó dentro del concesionario Ford. Yo me imagino que ellos le darán uno. ¿A cuántos carros fueron? Déjame ver. 19, dijiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Eso es un récord? 20 automóviles sin ninguna experiencia. Mira eso. No, como 8 carros brinco por encima. No, él brinco como 8. No seas exagerado. Y eso es que estaba en el asiento de atrás. Si llega a estar en el asiento de al frente, lo hubiera hecho mucho mejor. Si va manejando, va a estar en el asiento de atrás. Bueno, no le dieron ticket, así que tenía que estar en el asiento de atrás, que no había conductor. Pero, si quieren comprar un camber ligeramente usado, tienen 2 o 3 millas. ¿Cómo se llama eso? Air miles. Air miles. Air miles. 2 o 3 air miles se pueden. Y también tienen 2 station wagons. ¿Cómo se llama eso? Trucks ligeramente chocados. Pero sin una milla de uso. Oye, cuando le pasa esto a alguna persona, él no tiene la culpa porque, por supuesto, le dio algo. Es un SUV ligeramente usado. Pero, 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 me imagino que él va a tener que pagar, el seguro va a tener que pagar. Pero mira, este carro se ve chocado. Nunca lo hemos vendido, señor. Nunca este automóvil ha estado en la carretera. Nunca he tenido tablilla. Vamos a pasar la página ahora y vamos a hablar de Mari González, experta en uñas acrílicas. Oye, ella está en el 9645 del East Colonial Drive, dentro de las facilidades de Gloria's Hair Salon. Si quieres unas uñas espectaculares, llama a Mari González al 407-467-1249. That looks good. Así es que Mari... Yo tengo tanto hambre. ¿Por qué te viene hambre? Alex, ¿tú tienes hambre? Sí. ¿Qué te gustaría comer hoy? Oye, una chuleta. Ay, fíjate que yo también. Everybody here say, alright. Yo quiero chuletitas. That's my chuleta right there. A lo único que no le llamó a la atención fue el IP que me hizo cara. Chuleta. Chuleta. Esa es la ley de Nueva York, chuleta. Chuleta. Bueno. Mira, ¿y qué tipo de negocios hay allá en Brooklyn? Me dijiste que hay dos tipos de negocios solamente para comprar comida. No, no. De gatos y cucarachas. No, no. No, no puedo decirlo. Tú dijiste, pero no digas. Son tiendas diferentes que hay. Algunas tiendas tienen estas opciones y otras tienen otras opciones. Sí. A ver, va bien, que está en el negocio. Sí. No. No. Aquí también habían gatos y en las 50 cerraron el sitio, ¿te recuerdas? Y tú te comiste varios gatos. Ustedes se recuerdan. Tan buenos que eran, ¿verdad? Era en la Dean Row y las 50. Señores, algo disgusting. Ahí cogían y hacían gatos. Sí. Al lado de la funeraria. Mataban gatos y se los vendían a la gente. ¿Y sabían rico? Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Yo he comido empanadillas de perro en Puerto Rico. Eh, riquísimo. Es que no lo sabrán. Hasta que sacaron el negocio y no pude comprar más. Mira, tienes unos varios minutos, ¿verdad? Tienen varios minutos la fanaticada, por si quieren llamar. Y te quieres ganar una revista súper compacta, sumamente gratis, de parte de Revoluciones por Minuto. Y, por supuesto, tu revista súper compacta. Se nos olvidó anunciar lo que pasa en Palm Beach. Ay, Palm Beach. ¿Qué pasa en Palm Beach? Diciembre 27 al 29. Ok, y eso es. New Year National, cerrando el año en West Palm Beach. Oye, eso está bueno. Ok, that's good. Eso es en Palm Beach. A lot of money. Yeah. Así que los Heart Tea van a estar por allí, ¿verdad? Sí. Muchísimos eventos ya finalizando el año. Y fíjate que, pues, Revoluciones por Minuto les quiere desear de anticipado ya, ¿verdad? Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, ¿verdad? Y muchísimas gracias a toda nuestra gente que siempre están en sintonía con Revoluciones por Minuto. Eso es algo extraordinario que son ya casi 18 años en el aire, ¿ok? Y estamos siempre por la 99.5 FM, ¿verdad? La 10.30 AM. Estamos en vivo a través de Facebook Live. También estamos comunicables también en el 407-2600. Y estamos a través de RacingSignMac.com y RadioRPM.com. También manda un saludito a Pablo González que ganó allá en el Norte de las Motoras. A todo el grupo de ellos, Ricardo Marte, Ángela, Giovanni, a todo el grupo que siempre dijo presente allí. Y dio cara a la gente de acá de Orlando. Gracias a ellos y felicidades. Fíjate, yo quiero enviarle saluditos a Rafaelito. Que tenga mucha suerte, ¿verdad? Hoy. Ah, el hijo, sí. En ese gran match con Cacadau. Esto es una rencilla que tienen. Esta gente quiere venir a buscar el triunfo, pero yo no creo que Rafaelito se lo deje. No, no creo. Voy a mi Rafaelito. Oye, recuerda, escudería MECTECH. Única en su clase. Estudia una carrera en MECTECH Institute. Estamos localizados en el 8620 del South OBT en Orlando. Tenemos matrícula disponible. Matrículate ya en una... Estudia lo que a ti verdaderamente te gusta. Y en lo que te va a dejar en un futuro, ¿ok? Así que tenemos mecánica automotriz, mecánica racing, diésel y soldadura. ¿Ok? Llámanos al 407-888-1111. Y uno de los expertos allí en MECTECH Institute te van a atender en familia. Estamos en familia. O sea, no serías tú. ¿Qué pasó? Tú le das tour a los estudiantes, ¿verdad? Sí. Algunas veces yo le doy tour. Saludos a Laia Lair. Y ya mismo la pintura de la doña Irma. Saluditos a Laia Lair. Claro que sí. Tremendo diseño para la guagua. Y a toda esa gente que se portó muy bien cuando tú fuiste por allá. Ah, ya. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente allá del norte, de Bush, de East New York. Y que escuchan a Revoluciones por Minuto, que es lo importante. Para la semana que viene le voy a traer una contratación de un músico dominicano. Ok. Que canta igualito, igualito. Bueno, lo voy a guardar para la semana que viene. No lo digas. No lo digas. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Canta. ¿Qué es? Va a cantarnos Feliz Navidad. Ok. Feliz Navidad. No, no. Guarda eso para cuando, you know. ¿Qué es lo tuyo? ¿Cuál es tu mente? ¿Cuántos shows nos faltan de aquí al 31? ¿Alguien sabe? Alex, ¿cuántos shows? Tres. No, no, no. No les he contado todavía. Tres. 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 Busca el calendario, Alex. En el calendario, Alex. ¿Cuántos sábados quedan? Ya hoy estamos a siete, ¿no? El 14 tenemos un programa. 14, uno. El 21. 21 son dos. El 28. El 28 despedimos el año. Y el 28, ¿verdad? Sí. Tres shows. Nos quedan tres. Válgate. No puedes venir borracha el 28. ¿Y quién te dijo? Yo simplemente tomo coquito. Coquito, coquito, coquito. Mira, aquí se puede traer alcohol. No, no se puede. No, no, no. Oye, también yo quiero darle las gracias al dueño de nuestra estación, ¿verdad? Sí. Al señor Arroyo. Por soportar los datos años. Por soportarnos todos estos casi 18 años que tenemos aquí en el aire. Muchísimas gracias por darnos. A Chris. A Chris. A Chris, por soportar. Esto es antes. Yo quiero dar las mismas gracias más después, ¿verdad? Pero esto es antes. Es un anticipo. El flaco, el flaco. Un anticipo. El flaco de Tampa. ¿Cómo se llama el del show? ¿Qué flaco? El amigo de Luis. El amigo, ¿cómo que se llama? El de aquí, que está en Tampa viviendo. El que estaba aquí, que está en Tampa. Eduardo. Saludos a Eduardo también. Eduardo, un beso y un abrazo. Esto debería tener, no se debería llamar revoluciones por minuto. Un revolú por minuto. Esto es un revolú por minuto. Saludos a todos y gracias. Saludos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la pista, ¿ok?